Teletón es posiblemente una de las empresas más grandes del Paraguay. Si entendemos por empresa, esa reunión de voluntades y de capitales para llevar adelante una idea. Los accionistas de esta empresa social, que es Teletón, son todas las personas de buena voluntad que colaboraron. Desde el niño que puso una moneda en una alcancía, hasta la empresa que puso un asilo importante para llevar adelante el proyecto. Lo que estamos haciendo es compartir los resultados del año 2012, pero también transparentando todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa de la fundación. Estamos poniendo el balance de Teletón con su auditoría correspondiente a disposición de la gente. Para compartir con ustedes y a través de ustedes, con la ciudadanía, todos los progresos, los logros que es de nuestra fundación. Por eso queremos honrar finalmente esa confianza con más y más resultados y aún apuntando a ser cada vez más eficientes y más profesionales en esta tarea que, como se imaginarán, tiene su fuerte dosis de complejidad. Nuestra labor es verificar que la rendición de cuenta responda a todos los cánones técnicos contables aprobados y vigentes en Paraguay. Es excelente que se haga una gestión transparente, así la ciudadanía va a tener voluntad de seguir aportando. Es una cosa que avala la seriedad de ustedes. Creo que es la mejor manera de llegar y más todavía que este lugar tan concurrido. Toda la ciudadanía necesita tener información al restaurador. Vendría a ser un ejemplo para todas las demás organizaciones. De el corazón le acompaño a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.